Repícame tamborero Repícame tambor Repícame tamborero La fiesta de San Benito no tiene comparación El son fuerte en el requinto le pone ritmo y sabor La fiesta de San Benito no tiene comparación El son fuerte en el requinto le pone ritmo y sabor San Benito se escapó, el temprano de la cátedra Chimbalero con el van a tocar, la fiesta del santo negro empezó San Benito, suena tu tambor, suena lo mejor Que siga la fiesta con Chimbalero San Benito se escapó, el temprano de la cátedra Chimbalero con el van a tocar, la fiesta del santo negro empezó San Benito, San Benito baila con los Chimbalero Los negritos van bailando al son de los Chimbaleros Y de ron lo van bañando todos los San Beniteros Los negritos van bailando al son de los Chimbaleros Y de ron lo van bañando todos los San Beniteros San Benito se escapó, el temprano de la cátedra Chimbalero con el van a tocar, la fiesta del santo negro empezó San Benito, suena tu tambor Chimbalero, que suene lo mejor Oye Chimbalero, dame el sabor San Benito se escapó, el temprano de la cátedra Chimbalero con el van a tocar, la fiesta del santo negro empezó San Benito, San Benito, ae 진prano de la cátedra Ritmo stabros, San Benito, siento que lo vejo managers, yo baño mejor Chimbalero con tamborera, el son Martínez San Benito, suena tu tambor, suena lo mejor San Benito, que bobura y piedra, aguante el tirón, vamos Gracias.